Marx llegó con su cuerpo en el norte de África, fuera de Europa, después de haber llegado con su cabeza. O sea, la trayectoria es doble, la trayectoria de estudiar más las sociedades no europeas y también de llegar porque él necesitaba por su salud. En el febrero de 1882, Marx estaba en condiciones físicas terribles, estaba en condiciones emotivas tal vez aún peores porque había perdido su esposa. Y Marx aún era una persona apólide, Marx no tenía pasaporte. Y el tema era dónde ir para encontrar un clima mejor, un clima que había podido ayudar a Marx a mejorar, a mejorar físicamente y siempre con la idea de volver a escribir. Varias ideas fueron descartadas, claramente Marx no podía ir en Alemania, donde estaba la ley contra los socialistas. Italia también era peligrosa. En Francia, eran solo 10 años después de la Común de París, el gobierno estaba justo empezando a permitir devolver a los miembros de la Común de París a Francia. Así que Marx fue a Francia, visitó a su hija y después fue a Marseille buscando un clima mejor, un clima caliente. Pero estamos en el centro del invierno de 1882 y Marx, siguiendo lo que le habían aconsejado Engels y su doctor, se fue a Algeria. Y esto fue el primo viaje, la primera vez de Marx fuera de Europa. No es un caso extraordinario, el caso extraordinario es que Marx viajó fuera de Europa, porque claramente estábamos en tiempos diferentes, donde viajar, ir tan lejos, era algo muy raro. Sobre todo, Marx siempre ha sido pobre y no tenía dinero para viajar. Pero Marx desesperadamente necesitaba un clima mejor, un clima que no encontró porque fue el peor verano, el peor invierno en muchos años en Argelia. Y Marx llegó con su cuerpo en el norte de África, fuera de Europa, después de haber llegado con su cabeza. O sea, la trayectoria es doble, la trayectoria de estudiar más las sociedades no europeas y también de llegar porque él necesitaba por su salud. Marx había ya escrito algunos comentarios sobre Argelia en el 1879, cuando él tuvo anotaciones, extractos, desde el libro de Kowalitsky. Y en estas anotaciones, otra vez muy interesante y muy diferente de lo que la mayoría de los no lectores de Marx piensan de Marx, él había tomado partido fuertemente contra los colonizadores y había tomado una posición contra la privatización, contra el cambio de las formas de producciones precapitalistas, o sea, de las formas de producciones comunes, colectivas, que existían en la sociedad de Argelia. Cuando Marx llegó en 1882, él no tenía la posibilidad física de hacer investigaciones, de estudiar estas cuestiones. Pero en estas cartas que Marx escribió a Engels y a sus hijas de Argelias, hay muchos temas interesantes. Cómo Marx observaba la sociedad argelina y la crítica que él hizo al colonialismo francés y cómo Marx observaba también la cultura áraba. Es interesante confrontar estas cuestiones con otros pensadores, como el caso de Tocqueville, por ejemplo, que era en favor del colonialismo. O también como algunos comunistas, también los comunistas franceses han sido titubantes en apoyar la lucha de independencia de Argelia. Y después Marx, algunas semanas, algunos meses después, también toma posición contra los ingleses, contra la invasión inglés de Egipto, contra la guerra en Egipto de los ingleses. Y a Marx le molesta mucho que algunos políticos ingleses toman posiciones nacionalistas en favor de la civilización, en favor de la exportación de la civilización en Egipto, en el norte de África. Así que también desde este punto de vista tenemos un Marx que es muy diferente desde la representación de un Marx orientalista, eurocéntrico, y también de la representación errada de algunos autores postcoloniales que no han estudiado bastante Marx, el verdadero Marx, y que han hecho una colección a veces demasiado superficial de abstractos y textos, ideas tomadas por el Manifesto Comunista o por algunos artículos del periodismo de Marx de los años 50. ¡Gracias!